Jalisco. Guión la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, Canaco, está de acuerdo en que las grandes decisiones para el país deben consultarse a la ciudadanía y expertos. Sin embargo, rechaza la poca transparencia en la metodología y técnica con la que se realizará la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que realiza el partido político, Morena, que está en contra del proyecto en Texcoco. No estamos de acuerdo en la forma en que se llevará a cabo la consulta. No hay elementos que garanticen la imparcialidad o certeza de que sea una participación libre e informada manifiestan en un comunicado. ¿Te puede interesar? Explicarán 1,076 módulos de votación en ciudades y plazas públicas para que, con credencial de elector en mano, los mexicanos puedan opinar entre los dos proyectos, continuar en Texcoco o habilitar la base aérea de Santa Lucía. Acederán que en Jalisco habrá 44 mesas de votación para dicho proceso.